Bueno, Ana el mago y el aprendiz trata de dos personajes, Sotolongo y Luis, el mago y el aprendiz, que llegan a la estación de un tren abandonado para que el mago le enseñe al aprendiz trucos de magia, mentalismo puro, parapsicología. En verdad van a dormir porque son dos personajes que van por el mundo estafando gente acerca de la magia y cómo te saca un poco de dinero. Y en esta estación se encuentran con Ana y sus vidas van a tomar todo un rumbo. Porque mientras Ana busca respuestas para encontrar a su marido desaparecido en la guerra, Sotolongo busca la ilusión y finalmente el aprendiz busca conocimientos acerca de magia. Lo presiento, hay alguien cerca de nosotros, lo presiento. Habla espíritu del bien o del mal, manifiestate si tienes hambre o frío, si te sientes solo, habla. Querer es poder, querer es poder. Querer es poder, querer es poder. Grita Luis, grita, estoy viendo una energía que se materializa, grita. No, debes gritar, querer es poder. Luis, repite lo que te digo. Hay una mujer allí. Es una energía Luis, es una energía. Es una obra muy entretenida, pero no por entretenida deja de tener reflexiones, ¿no? Y lo que nosotros concientizamos, el hecho de ser latinoamericanos, el hecho de ser peruanos e incluso el hecho de ser actores. ¡Voy a desmayar! ¡No aguanta Luis, que no puedes beneficiarse! Y no es bueno desmayarse el público porque uno cae sin venir a distancia, ni terreno. ¡Voy a respirar! ¡Y eso que da aire es gratis! ¡Qué soy! ¡Aleluya, muchacho! ¡Aleluya! Estás a punto de recobrar la vista, ¿sabes por qué? ¡No! ¿Sabes por qué? ¡No! ¿Sabes por qué? ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! Bueno, yo soy de San Isidro, vivo en San Isidro hace muchísimos años, así que con mucho gusto estoy acá en el Centro Cultural El Olivar para presentarles Ana, el Mago y el Aprendiz. De vecino a vecino, vengan y de verdad no se la pierdan. Está súper entretenida y lo principal, se van a salir con un mensaje adentro. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!